Hey que tal Youtube como estan? Es Squad Zombie Y ahora este es el episodio 4 o 5 Y bueno el tema es el ser jugador y con familia Es un tema que es algo delicado Que bueno no muchas personas lo hablan o lo platican Son pocos los videos que he visto aqui en Youtube Y bueno dan a conocer Osea por ejemplo el ser un jugador Y bueno ya con familia es un poquito algo dificil El tiempo queda totalmente reducido Pero mientras sea un niño o un adolescente Pues bueno tienes probabilidades de jugar un poco mas Ya siendo una persona grande ya con familia Con esposa e hijos ya es un poquito reducido el tiempo Entonces yo en lo personal lo pase o lo estoy pasando Entonces ya antes de jugar 6 horas Ahora me quedan hasta 2 o a veces hasta menos jugar Entonces es algo que es un poquito delicado Y bueno para no entrar en conflicto hay que saber Medio los tiempos ya sea por ejemplo el trabajar Salir hacer la tarea con los hijos Y bueno ya quedan a veces juego hasta muy noche Hasta las 2 de la mañana a veces que ando subiendo algún video Por eso muchas personas me preguntan Oye pues porque subes los videos tan tarde Pues es la hora que mas o menos acabo de jugar Para no usar la banda osea para no usar mucho el internet Subir el video ya algo tarde para que no afecte cuando estoy jugando Y bueno he tenido alguna plática con amigos Ya sea que juegan en PC o con el telefono También una persona que juega mucho en linea Que tambien tiene familia Entonces a veces platicamos acerca del tiempo que queda muy reducido Ya a veces es imposible a veces jugar Hay un dia que juego y el siguiente no juego Porque ya estoy ocupado Y bueno tiene que ver mucho tambien el trabajo El hacer cosas en la casa por ejemplo El mantenimiento Tambien pues obviamente los hijos Que yo creo que mas que todo la familia siempre es primero Y bueno a veces entra uno en conflicto con la familia Hay muchas personas que he visto que Que han tenido problemas por eso Entonces hay que saber de alguna manera solucionar No traer problemas en ese aspecto Y bueno use este fondo Como por ejemplo los legos de mi hija Y bueno las consolas como tanto como portatiles Tablets, computadora, consola, portatil Cualquiera de los dispositivos Pues bueno hay que Yo a veces los juego De vez en cuando cuando me queda un poco de tiempo Luego una consola A veces ver videos en youtube A veces opinar Poner comentarios Y es un Como les digo es un tema algo delicado He visto pocos canales que lo han hecho Y han He visto jugadores que Que bueno se dedican a jugar Y bueno tienen su familia Bueno es un poquito algo conflictivo He visto algunos videos de Personas que estan jugando Y bueno este Tienen problemas con su pareja O x cosa Y bueno solamente haciendo este video como Yo diria como algo personal Que quizas no se ustedes comenten A ver que piensan acerca de esto Y bueno para evitar a veces los problemas Pues hay que tener un poco Ser un poco responsables O totalmente responsables En ese aspecto Y bueno medir Mas o menos Tantear el tiempo Lo que juegas Haces tus cosas Y todo Es un Es un tema algo Algo que se No se platica muy bien No se platica mucho Y bueno Dejenme en sus comentarios A ver que opinan acerca de este De este tema Y bueno nos vemos Hasta la proxima Y una disculpa por el Por el video tan corto Ya que tengo un poco de tiempo Y bueno nos vemos Hasta la proxima Hasta el proximo video Hasta luego y gracias